Hola amigos camperos, vamos a hacer el último viaje en teleférico antes de que cambien de concesionaria y de momento todavía no tienen nada asignado, así que es posible que lo cierren para siempre. Y nada más, vamos a ello. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.